Pues pasamos al bufé ahorita porque le dije a mi esposa No te preocupes, ahorita no va a haber mucha gente Pues es 20 minutos, la espera de 10 a 20 minutos me dijeron Pero ya no vamos a ir a esperar allá para que tenemos hambre, tenemos hambre Pues déjenme les platico amigos que mi esposa fue reconocida aquí Le pidieron una foto y pues vamos a ver que nos vamos a agarrar ahorita Yo casi principalmente me vengo por el sushi primero Y luego me dieron unos camaroncitos acá de este lado Pero pues fijo la mañana, tantas opciones, tantas opciones que no sé ni qué Y pues miren yo aquí me agarré un revoltijo de sushi y un poquito de calamar Para empezar, para ir preparando el estómago porque esto va para largo Y pues ya vamos por el round número 2, el round número 2 Vamos a agarrar camaroncitos, muchas cosas aquí Y pues miren nos vamos a llenar unas almejitas, camaroncitos Y unos, como le llaman a estos, chacales o como le llaman Crowdfish, así le dicen aquí bueno Y pues vamos por el round número 3 amigos Ya vamos con el plato número 3, ahora vamos a agarrar algo diferente Algo así más, más americanizado Mucho marisco, mucho marisco comido Pues retiro dicho amigos, agarré cangrejito, más camarones Carnita, más camarones y una sopita dulce amargosa Yo ya quedé harto, harto Pero dejé espacio para la nieve obviamente La otra vez no agarré la nieve Pero en esta vez dije, me voy dejando espaciecillo para la nievecilla Y pues ahorita la vamos a ir a agarrar un momento más Voy a esperar un tiempecito ahorita Si la tenemos, le vinieron a tomar la foto para su membresía Su credencial del editor Pero manches ahorita me la hizo de pedo un güey que trabaja aquí en la entrada Que la tarjeta y que no sé qué Pero pues luego les cuento en una historia En un pinche rinconcito show En el rinconcito show les voy a contar lo que pasó Y pues ya regresamos de la Costco Nos estamos aventando unos crujitos Ay, ay, ay ¿Qué te pareció? El buffet Quiero ir mañana Está bueno, yo me di una hartada que me he dado en el buffet Está bien bueno todo Y la nieve, yo casi voy por la nieve ¿La nieve? Estaba buena la nieve Estaba buena la nieve No, las alitas Yo no probé las alitas Yo me chingué más calamari Más marisco Más marisco Casi puro marisco comí Me ando bajando el marisco Una cervecita Pues bueno amigos Si saben de algún otro buffet en el área de la bahía Que esté Deli, deli Déjenme en los comentarios Que lo quiero visitar Quiero ir a atarragarme Gracias por su like Su comentario Y que más Como siempre Les deseo un buen domingo Y que se la pasan a todos Dar con la familia Así que nos vemos en el próximo video Fuga Vámonos